Música Siempre muy bien rostizado, o sirve a la mesa, mi mamá chichichay Pero a todos nos gustan las mismas partes, por lo general Ella una ala en una pierna, la pechuga es para papá Y cuando me doy cuenta no queda nada, solo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan, la que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come, ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo, pechuguita de pollo, jalitas de pollo Muslitos de pollo, piernitas de pollo, patitas de pollo En la colita del pollo Ay, porque siempre me toca a mí Todos bailando, la pieza del pollo Hasta chupan los huesitos, mi mamá sí que sabe cocinar Pero es que algo en mi plato, no se me antoja Pues tengo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan, la que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come, ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo, pechuguita de pollo, jalitas de pollo Muslitos de pollo, piernitas de pollo, patitas de pollo En la colita del pollo La pieza del pollo, la que todos dejan, la que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come, ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pescacito de pollo, pechuguita de pollo, jalitas de pollo Muslitos de pollo, piernitas de pollo, patitas de pollo Es la colita del pollo, patitas de pollo